Platero es pequeño, peludo y suave, tan blanco por fuera Todo de algodón que nos lleva huesos, son los espejos de azabache de sus ojos Son duros cual dos escrabajos de cristal, yo lo dejo suelto y se va al pral A rozar las flores, obviamente con su osito, los llamo dulcemente y Platero viene a mí Trotecito alegre, cascabelero ideal Come cuanto le doy, le gusta en la cara, el cuanto le doy, las uvas, el cuanto le doy Todas te atrapan con botitas de miel, los higos también Come cuanto le doy, le gusta en la cara, el cuanto le doy, las uvas, el cuanto le doy Todas te atrapan con botitas de miel, los higos también Es tierno y mimoso, igual que un niño, pero fuerte y seco, como de piel Cuando los domingos paseo sobre él, los hombres del pueblo no lo pueden creer Vestidos de limbo por las calles, se quedan mirados, muy despacio, el alegre paso de mi Platero De plata de luna, también de acero Come cuanto le doy, le gusta en la cara, el cuanto le doy, las uvas, el cuanto le doy Todas te atrapan con botitas de miel, los higos también A él come cuánto le doy, le gustan las caras, cuánto le doy, las uvas, cuánto le doy, con botitas de miel, los higos también.